Hola, buenas tardes chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Pues nada, ya ha llegado final de julio y voy a hacer el sorteo de limpiador facial Que ya sabéis que quitaba los puntos negros, las espinillas Te exfoliaba la piel, te daba masajes, a tonoaba las arrugas, vamos que es una pasada Bueno, pues mucha suerte a todas y a todos y vamos con el sorteo Bueno chicas, buenas tardes, ya estamos aquí en la página para hacer el sorteo He puesto el link del vídeo y vamos a ir a comentarios Y vamos a ir a un ganador Esther Cobos, hola participo desde Gijón Asturias Gracias por tu generosidad, suerte a todas, comparto Facebook y tengo 49 años La máquina me gusta por la folación, me parece muy útil Pues nada, Esther Cobos, ponte en contacto conmigo Ya sabes, por Facebook o por Instagram O por Youtube, eh Pues venga, te espero para que me de los datos de sorteo Venga, un besito guapa Bueno, pues el ganador, que se ponga en contacto conmigo Con maricuqui canal, ya sabéis, o bien por Instagram, por Facebook o por correo electrónico ¿Vale? Abajo en la caja de información dejaré todas mis redes sociales y el correo electrónico Para que os pongáis en contacto, me den la dirección y os lo facilite a la empresa para que os haga el envío Bueno, pues, un besito muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado el sorteo ¡Adiós! Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana ¡Adiós!